Este es Rubén Rivera y aquí es mi primer hit en Rancho Alegre Radio Los ojitos, cafecitos, son los que me ven a mí Con su sonriente boquita, que alegría para mí Si sus padres comprendieran lo que sufrimos los dos Ella sufre por mis besos y yo sufre por su amor Y sus padres me lo impiden, yo me la voy a llevar Porque la pedí tres veces, no me la quisieron dar Los ojitos, cafecitos, son los que me ven a mí Con su sonriente boquita, que alegría para mí ¡Suscríbete al canal!